¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War Pero esta vez no para una batalla, sino para enseñaros Aquello que trae aquí el parche 10 Al Rome 2 Total War Bien, seguimos aquí con este rollo De sentimiento betasil Del Rome 2 Total War Aunque yo personalmente creo Que ya el juego está muy Pero que muy bien, o sea, le veo bien Optimizado, le veo que funciona bien A ver, existe un problema de El lag en las batallas, multijugador Pero no sé si esto realmente Se puede arreglar o no Y si ese es el caso, no creo que lo arreglen con el Rome Con los parches que le están Mentiendo ahora mismo O sea, yo creo que es más un tema de ordenadores Y todo ese rollo Bueno, aquí dicen que con el parche 10 Están utilizando un poco más el juego Sobre todo lo que viene siendo La campaña, que están arreglando cosillas Y tal, todavía hay un pequeño balance De ciertas unidades No sé si han balanceado algo Los perros molosos O unos perros andaban por ahí Y también, por ejemplo Los que vienen siendo Los elefantes sirios Aunque luego he ido a por ellos Y no he visto nada Vamos a echar un vistazo Batalla personalizada Aquí lo vamos a ver Si vamos aquí Que supuestamente han balanceado Los elefantes Yo veo que están Exactamente con los mismos stats Y también con el mismo precio Así que no sé si les habrán Cambiado si eso El peso Porque digamos que Todas las unidades Tienen un peso Que luego les sirve de inercia Para calcular los choques De las cargas Y todo ese rollo Pero vamos El tema Han hecho diversos cambios Pequeñitos Se han pulido un pelín Supuestamente el juego Pero lo importante Y lo que realmente Vamos a tratar En este vídeo Ha sido La incorporación De tres unidades nuevas Sí señor Tres unidades nuevas Y dos de ellas Para mi facción favorita Aquí tenemos Egipto No sé si ya Desde la imagen Veis algo nuevo Pero yo sí que lo veo Infantería cuerpo a cuerpo Aquí están Los fieles de Sobek Los cultistas de Sobek Bueno aquí lo pone en español Fieles de Sobek Porque no existe Digamos la traducción de Cultist Que es digamos Seguidor del culto De Sobek Sobek es El dios de Bueno del Nilo El dios cocodrilo Bueno No vamos a andar en esos temas El caso es que Aún así Por mucho que mole esto Porque molar Mola un piñón Veo a un egipcio Con piel de cocodrilo Lo que me pregunto Es si esto realmente Era históricamente correcto No sé Se me hace un poco raro Ver aquí A un egipcio Con pieles de cocodrilo Pero bueno No sería del todo extraño Que si vistieran Con las pieles De los animales Que había por toda la zona A ver El caso es que Yo pienso Si realmente para ellos Era un animal sagrado Eso de vestirse con las pieles Realmente Tiene sentido No sé Ya preguntaré a gente Que sepa más sobre este tema O buscaré información del tema Para ver si realmente Estos luchadores con pieles Existían o no Pero bueno Esta es una unidad Y por otro lado Tenemos esta otra Que son los guerreros Leopardo mercenarios Que son digamos Como guerreros de élite De los nubios Y eso está muy bien Y me encanta Porque digamos Que ahora podemos hacer Nigarimis Mucho más completos Digamos que Aparte de Egipto Tenemos otra facción Que tiene unidades negras Al menos Una más Al menos una más En el Rome 2 Que hayamos visto En la campaña Que es por lo menos Garamancia Y Garamancia Tiene unos cuantos Guerreros negros De hecho Que no sé si tienen También algunos cuantos blancos Pero bueno Por lo menos Tiene bastantes negros Pero no la podemos controlar En multijugador Con lo cual Si realmente queremos jugar Con gente de Tez negra Tenemos que Piar nos Egipto Y pillar nubios Y es una lástima Que a pesar de ser buenos Guerreros Los lanceros nubios No tener guerreros Todavía mejores Pues aquí los tenemos Toma ya Guerreros aquí De élite Nubios con lanza Y la verdad es que Los guerreros nubios Ya de por sí Salen muy bien Pues ahora toma Tenemos una unidad más Aquí unos mercenarios Para la campaña Luego sin embargo Tenemos otra unidad más Pero esta ya no es de Egipto Y vienen siendo Veamos 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 De los suevos Vamos a verla por aquí Quitamos 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 Bien Tenemos aquí Ya tenemos a los berserkers No sé si han cambiado la imagen Es mi imaginación O en cambio la imagen Bueno puede que no Pero bueno Aquí tenemos los nuevos Que son los guerreros lobos Señoras y señores Tenemos guerreros lobos aquí Que bueno Pues son aquí Una unidad de infantería Nueva para esta facción De guerreros germánicos Sin embargo Aparte de solo ver Y anunciar que tenemos Estas tres unidades nuevas Me gustaría compararlas un poco Es algo que no he hecho Hasta el momento Así que Vais a ver mi sorpresa Al respecto Vamos a ver que tal Vamos a sacarlas de una en una Veamos Aquí tenemos Malasangre Guerreros lobo Y berserkers Bien Los malasangre Para que os hagáis una idea Son unos guerreros De calidad baja Son milicia Pero la verdad Pero la verdad es que No están mal Para el ejército suevo Porque son baratos Pero tienen más moral Que los guerreros de leva Que son bastante susceptibles A salir corriendo Al primer contacto Con el enemigo Entonces Vamos a empezar a compararlos Con estos Malasangre Los malasangre Tienen 34 De combate cuerpo a cuerpo Moral base 55 Pasamos a los guerreros lobo Y vemos como realmente La cosa tampoco Es que cambie mucho O sea la verdad es que Me da la sensación De que por 500 puntos O sea por 200 puntos más Que los malasangre No son tampoco Algo tan tacheto Mejora un poco Y además de forma visible La defensa Cuerpo a cuerpo También tienen un poco De armadura Pero vamos Que es muy poco Es una nimiedad Son 10 puntos de armadura Que eso tampoco Tiene nada nuevo Luego la moral base Algo que me inquieta Se queda exactamente igual Y bueno eso sí Mejora un poco El ataque cuerpo a cuerpo Aunque vemos en habilidades Que tienen lo de cortar cabezas Lo cual les potencia bien Y no sé A lo mejor para flanqueos Puede servir como una unidad Bastante útil Pero no sé A coste o oportunidad La veo un poco cara Y de hecho Al ver un poco por encima Las egipcias Me pillo la misma impresión De las tres unidades en general Que son un poco como Para así Tener algo extra Pero que tampoco Es nada súper decisivo No es la típica unidad Que vamos a decir Que es súper cheto Como por ejemplo Los astati romanos Que salen muy bien De precio Entonces Bueno Si son mejores Que los mala sangre Son peores Que los berserkers Son un paso ahí Como intermedio Y puede que estén De hecho bastante curiosos Porque digamos así Estos germanos Tienen una unidad Digamos de calidad media De verdad De 500 puntos Hay que usar Desde luego Yo creo que estas unidades Pueden ser bastante interesantes A la hora de que te queden Por ejemplo 500 puntos O sea digamos que A tu ejército Le quedan 530 puntos Para formar La última unidad Entonces bueno Pues te pillas A una de guerreros de lobo En lugar de pillarte Una de guerroteros de leva Y otra de mala sangre Porque digamos Además te faltan 10 puntos Si sumamos Un mala sangre A un guerrotero de leva Tenemos 540 puntos Con lo cual Si en algún momento Tenemos 540 puntos De sobra Pues nos cogemos Dos de estos Pero si tenemos 10 puntos menos A nuestra disposición Nos cogemos guerreros locos Digamos que es una unidad Para ajustar un poco más Le da un poco más de variedad Y no sé Quizás con ciertas estrategias Pueda venir bien Pero ya os digo Que no me parece realmente Una unidad Verdaderamente clave Pero bueno La variedad siempre es buena Entonces aquí tenemos A los huevos Ligeramente beneficiados Con una mayor variedad La variedad es buena En todos los temas Ahora pasamos a Egipto Para ver los soldados Y bueno Pues básicamente Vemos con facilidad Que los guerreros Fieles de Sobek Son una versión Chetada De lo que viene siendo La infantería egipcia Y los guerreros Leopardo mercenarios Son una versión Chetada De lo que vienen siendo Los lanceros nubios Entonces vamos a ponernos Aquí a comparar Los dos tipos ¿Vale? Bien Digamos que Lo que más me ha llamado La atención Es que de lancero nubio A guerrero Leopardo mercenario Tampoco hay tanta diferencia Ahí lo estáis viendo Hay bastante en moral Lo cual no es malo Pero tampoco la hay En mucho más O sea Pase de 50 a 65 de moral Que está bastante bien Pero La verdad es que No veo que justifica Tanto su precio Porque veamos Que aquí Un lancero nubio Cuesta 380 puntos Y Los guerreros Leopardo mercenarios Cuestan 620 No son El doble Pero casi Oye O sea Pasamos de 300 y pico A 600 y algo Y bueno Si es cierto que ganan La habilidad De carga enloquecida Lo cual es Vuelve una unidad Bastante útil Para Digamos Ir en ayuda De una caballería Que se está enfrentando A otra O para cubrir un flanco Y entonces Yo creo que Estos guerreros Leopardo mercenarios Pueden salir muy Muy útiles A la hora de Por ejemplo Cazar elefantes Ayudar en combates Con caballería Y tal Pero no es una unidad Realmente Para digamos Masificarla Y crear un ejército Solo a base de esta unidad O sea No lo veo Que sin embargo Es algo para lo que si valen Los lanceros nubios O sea Los lanceros nubios Salen muy bien de precio Porque además Si los comparamos A los que vienen siendo Los lanceros de leva con escudo Veis que los lanceros de leva con escudo Son simplemente Son peores Son peores Lo único que tiene No se si O la habilidad de disciplinados O avance ordenado O no se que le eches Pero vamos A cambio de eso Tienen unos stats Muy muy peores Vamos O sea Estamos cambiando 50 De moral base Por 40 Solo ya con eso Deja de molar Y bueno Pasamos de 25 A ataque A 19 O sea Los lanceros nubios Están muy bien Y bueno Quizás en algún ejército Egipcio Ya os digo Para los flancos Un par de unidades De guerreros Lo pagan bastante bien Ya sabéis Carga enloquecida Son unidades bastante de élite Son unos lanceros Que van a hacer muy bien Su trabajo Si hacían bien el trabajo Los lanceros nubios Pues estos lo harán Todavía mejor Ya os digo Una unidad No para masificar Pero que un par Podrían venir bien Para los flancos Luego ya pasamos A los que vienen siendo Los fieles de Sobek A ver Si los comparamos Con la infantería egipcia Pues evidentemente Vemos una diferencia Del copón Pasamos de 14 De ataque cuerpo a cuerpo A 36 O sea Están muy bien Y pasamos De moral base 30 A moral base 60 Realmente Egipto es una facción Que se cree Que se juega con picas Tiene además Buena caballería Digamos que puede jugar Al modo tradicional griego Lo que pasa es que realmente Si vemos las unidades Que tiene el Rome 2 Total War Vemos que tiene una gran variedad De infantería De cuerpo a cuerpo Frente a otras facciones O sea Tenemos Infantería egipcia Infantería con hacha caria Espadachines gálatas Tenemos también Fieles de Sobek Espadachines con coraza Espadachines con corazas reales Pentazas reales Y guardia real gálata Y cada una de estas unidades Cumple verdaderamente Una función Que si eso Ya os lo explico Más adelante Pero bueno Si comparativamente Pues ahora tenemos Un precio intermedio Entre lo que viene siendo Espadachines gálata Y los espadachines con coraza Aunque si nos fijamos Vemos que por 600 Bueno 600 que diga 100 puntos menos Tenemos prácticamente La misma unidad Que los espadachines con coraza Y es que A ver Tienen alguna habilidad más Puede que en algún aspecto Ganen Pero no todo pierden Son básicamente lo mismo Espadachines con coraza Y Fieles de Sobek Y de hecho Los espadachines con coraza Se supone que son Una de las peores Unidades coste-precio De todo el juego Del Rome 2 Sin embargo Estos espadachines con coraza Pueden servir En una o dos unidades Para proteger los flancos De las facciones Que no tengan mejores Espadachines O para escabramucear Un poco Por ejemplo Asustando A por ejemplo Los peltastas enemigos Con una carga Lanzando el pilum Bueno el pilum La jabalina Y luego ya retirándose Y sirviendo como espadachines Más adelante Digamos que los espadachines Como coraza Hay que entenderlos Como si fueran una especie De peltastas enfocados Al combate cuerpo a cuerpo Pero si es cierto En general Salen bastante caros Y desde luego No creo que Egipto Teniendo toda esta variedad De espadachines Le merezca la pena Pillarse Esos soldados Luego Si seguimos analizando El resto de tropas Los espadachines Con coraza reales Son bastante buenos Pero salen más caros En precio Para los mismos stats Que son casi los mismos Que la guardia pretoriana romana Y volvemos a los peltastas reales Que tienen un ataque bestial Lanzan muy bien la jabalina Aguantan en combate cuerpo a cuerpo Pero no están hechos Para ser masificados Con lo cual Una o dos unidades Para los flancos Están bastante bien Bueno Más que para proteger los flancos Para flanquear Que es mucho más importante Ese matiz Y luego tenemos La guardia real gálata Que es un cheto Una de las mejores unidades De cuerpo a cuerpo Y esta sí que la podemos masificar Hecho ejércitos De full guardia real gálata Y sale muy bien Sin embargo El punto clave Para entender Por qué son buenos Los fieles de Sobek Es hablar de los espadachines gálatas Los espadachines gálatas Son una unidad Que viene muy bien Para Galacia Porque si cogemos Galacia Vamos a ver Que tenemos la misma unidad Por 380 De precio Sin embargo En los egipcios Tenemos La tenemos Que es exactamente igual Pero igual Por 470 Entonces Sí Bueno Como siempre Como había dicho antes Al igual que con los espadachines con coraza Pues para cubrir flancos Y tal Puede estar bastante bien Pero el coste precio oportunidad A cambio de los stats Y el tema Para lo que va a ser usada Esa unidad Pues la verdad Es que no compensa Para Egipto Pidarse los espadachines gálatas Y estamos viendo Que por poco más Por menos de 100 puntos Estamos hablando de 80 puntos Si no me equivoco Pues tenemos una unidad Que es incluso mejor Tiene más defensa cuerpo a cuerpo Y tiene mejor moral Aparte de mayor salud O sea Es una unidad Que quizás Sea ligera todavía Si la comparamos Con pretorianos Con acorazados y tal Pero que la verdad Tiene muy Muy buena pinta Tiene pinta de Por lo menos Aguantar bastante bien En el combate Cuerpo a cuerpo Bastante prolongado Pues se podría incluso Meter ahí De forma forzada En algún combate de caballería Podríamos destrozar Muy rápido Picas Si las cogemos por el flanco Podríamos incluso Aguantaros romanos Un rato Desde el frente Y bueno Desde luego Serían unos Matamilicias Estupendos Entonces la verdad Creo que La unidad Que le han metido A los suevos No añade demasiado La unidad Que le han añadido A los Egipcios De guerreros Lopardo Mercenarios Puede ser utilizada Bien pero En bajos números O sea No hay que masificarla Y luego los fieles De Sobek Si me parece Que tienen Muy buena pinta Sin embargo Tiene un par de puntos Débiles Que son Por un lado Bueno Un par de puntos Débiles Si los comparamos Aquí con Los espadachines Gálatas En alguna otra unidad Vemos que hay algún punto Donde pierden No se Pierden un poco De carga Y tal O sea Digamos que son Son un pelín Un pelín raritos Pero molan La primera impresión Que tienes Es que son Una especie Como de Berserkers De los egipcios Lo que pasa Es que como veis Tienen ahí Su armadura De 45 Que no es mucha Pero tiene Y bueno Una ligera Bonificación Contra caballería Y una ligera Bonificación De carga No son los mejores En bonificación Contra caballería Tampoco son los mejores En bonificación De carga Y tampoco tienen Demasiada Buena armadura Porque estamos viendo Que los espadachines Con coraza Es algo que si tienen De positivo Que tiene 65 De armadura Frente a los 45 De armadura De los files De Sobek Pero en combate Cuerpo a cuerpo Deben de rentar Muchísimo O sea Es una unidad Que vamos a tener Quizás Que quizás Proteger del fuego Enemigo Que vamos a tener Que proteger De esos proyectiles Enemigos Pero que luego En combate Cuerpo a cuerpo Va a rentar mucho Y además Cubre un espacio Muy útil Hay entre los 400 y pico Y los 600 y pico Con lo cual Para hacer ejércitos De Egipto Va a estar muy bien O sea Desde luego Ahora Egipto Tiene una variedad Bastísima De tropas Egipto Era una de mis Facciones favoritas Porque tiene una variedad Bestial O sea Solo vemos en generales Que tiene Infantería con achacaria Espadachines con corazas reales Peltastas reales Elefantes de guerra africanos Caballería tolemaica Y guardia real helénica Si eso no fuera suficiente Pues si eso no fuera suficiente Tiene 8 unidades De infantería Cuerpo a cuerpo O sea Es que puedes coger Cualquier precio Puedes masificar grandes ejércitos O pillarte élite Y si te sobra Basta Da igual cuanto te sobre Siempre vas a tener Un espacio Para rellenarlo Con infantería O sea Da igual el precio Luego Infantería con lanza Ahora aumenta A 4 Unidades Totalmente diferentes 300 y pico 500 y pico Y ahora 600 y poco O sea Tenemos bastante De donde elegir Y ya de antes Teníamos toda la infantería Con pica Una de las facciones Con más variedad De infantería con pica Teniendo desde la leva De piqueros egipcios Que es yo creo que La leva de picas Más barata de todo el juego Hasta la guardia real helénica Que es de lo mejorcito Que hay Luego en proyectiles Es una cosa que Egipto Ya desde el principio Tenía muy bien Tiene 8 unidades De proyectiles Luego tiene caballería De choque Tiene 4 de caballería Cuerpo a cuerpo Tiene 3 de caballería Con proyectiles Tiene carros Tiene 2 tipos de elefantes O sea Es una facción Absolutamente asombrosa Ya os digo La variedad es muy buena Así que si queréis formar Un ejército Yo creo que La mejor facción De todas Es Egipto Siempre de vez en cuando Juego con ella Aunque últimamente Estoy enamorado de Roma Por su maniobrabilidad Y versatilidad Y también de Cartago Por cómo juego Con esos soplitas Desde luego La facción Que más formas de juego Otorga Es Egipto O sea Y además Incluso para campaña Debe ser muy divertida De jugar Y lo principal Que tiene Egipto A la hora de jugarlo En multijugador No es solo ya que puedas hacerte ejércitos Con una u otra tropa Sino que tu enemigo No sabe con qué demonios Vas a salir al campo de batalla Y eso es un gran factor El factor sorpresa O sea Puedes ir con infantería Cuerpo a cuerpo Con los mejores Algunos de los mejores predetiles Porque tienes incluso Los mejores mercenarios Son de los mercenarios de rodas Y arqueros mercenarios cretenses O puedes venir con caballería Carros o elefantes O sea Es que te da igual Está muy pepina O sea Me ha sorprendido muchísimo Que quisieran los de Crypt of Assembly Meter dos unidades Ahora De golpe y por razo de Egipto Que ya tenía mucha variedad Y bueno Pues ahora Me gusta incluso más que antes Y desde luego Es un soplo de aire fresco Probar todas estas unidades Y todo ese rollo Y de hecho ¡Qué demonios! Vamos a probarlas Vamos a poner aquí Un ejército Y vamos a poner A los huevos Al otro lado A los huevos Voy a darles A esos guerreros lobos Que hemos visto antes Eso es Cuatro Bien Más o menos Terminamos con el mismo precio Vamos a verlo Si ahí tenemos Me he cogido una de cada De las de Egipto Y luego a los huevos Les he dado Cuatro de esos guerreros lobos Así los vemos un poco Y nos hacemos una idea De cómo son Digamos en Pintas La verdad es que Los guerreros cocodrilos No me los esperaban Ni de coña Me ha avisado Hereje Que habían metido Esta actualización Y que estaban los guerreros Cocodrilo Y yo creía que era una coña Creía que era una broma O sea No sabía que realmente Habían metido esto Y esto de los Guerreros cocodrilo De los egipcios Me recuerda A los guerreros toro Que había en el Rome 1 Y los guerreros toro Eran totalmente ficticios Por eso me da que pensar O sea Estoy lucubrando ahora En mi mente Si realmente Estos son históricamente correctos Podría ser Podría ser Pero de momento No tengo absolutamente Ni idea Vamos a echar un minutazo Oh Mierda Vale 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 Pues acabamos de descubrir Bueno mejor ahora Que no Luego en las batallas Acabamos de descubrir Que estos Fieles de Sobek Realmente A lo mejor No merecen tanto La pena en precio Como pensábamos Porque son menos Efectivamente Lo que decía antes Es correcto Los Fieles de Sobek Ahora son Los Berserkers De Egipto Prácticamente Fijaos que son La mitad en número O sea Otras unidades Tienen 120 Y estos son 60 Pero aún así Confío en que Den mucho juego Soporte muy bien En combate cuerpo a cuerpo Y ya os digo Lo mismo que antes Si los alejáis De lo que vienen siendo Las flechas Seguro que Hacen un cuerpo a cuerpo Vamos Totalmente Formidable Mientras tanto Vamos a ver Aquí a los Nubios Vale Estos si que tienen 120 Son 120 Y veis que son Prácticamente iguales Que los lanceros nubios Salvo porque Estos tienen algún Toque de leopardo Estas capitas Y luego Hay un turbante En la cabeza O sea Tiene ahí algún distintivo Y ya os digo Que para el flanco Lo veo Bastante Bastante bien Luego Otra cosa A favor Algo que no tienen Por ejemplo Los Berserkers De los suevos Es que Los Berserkers Suevos No lanzan Proyectil A la hora de cargar Y esto si O sea Estamos viendo aquí La barra azul Con lo cual Estos al cargar Van a lanzar Su proyectil No se Si será muy efectivo O no Pero supongo Que lo será Y luego encima Tiene armadura O sea Si los comparamos Con los Berserkers Suevos Salen más baratos Tienen proyectil Y encima Tienen algo de armadura O sea que Por ejemplo Para enfrentar unidades De elite Podrían estar bastante bien Para pararlas Frenarlas Bajar los humos Y ya os digo Sobre todo Ayudar en ataques De flanqueo Y de caballería Podrían estar bastante Bastante bien Son muy curiosos O sea Desde luego No van a salir También en puntos Como yo pensaba Porque creía Que iban a ser 120 Pero sí que creo Que pueden dar Bastante Bastante juego Bien Pues vamos a ver Que tal Rulan estos Venga Vamos adelante Eso sí Va a ser una unidad Que vamos a tener Que estirar bastante Porque Si no Vamos a perder Digamos La La ventaja De combate Cuerpo a cuerpo O sea No podemos permitir Que nos roden Así que es una unidad Que hay que manejar Digamos Como estoy haciendo yo ahora Que la he estirado un poquito Justo para que Incluso envuelva un poco Vamos a ver Por otro lado Los suevos A ver con que vienen Bueno pues ahí vemos A los guerreros Lobo Con esas Túnicas Y es Esa piel de lobo Van con garrotes Y con hachas Mierda Ahora están en posición Defensiva Yo esperaba que me fueran A atacar Que lástima Bueno pues tendré que ir yo Y ya os digo Me parece una unidad Muy curiosa Esta la de Los fieles de Sobek Muy graciosa Y creo que Bastante Va a ser Bastante guay Luchar con ellos O sea Sobre todo Contra bárbaros Los veo bastante bien Estos Estos guerreros O sea yo creo que Bien usados Pueden hacer un buen destrozo Por poco precio Porque además recordemos Que son más baratos Que los berserkes enemigos De hecho me gustaría Hacer incluso Alguna prueba Con estos más adelante No 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 Venga vosotros seguid Vosotros seguid Si Dale caña Dale caña Si aún nos queda Aún nos queda Y bueno pues aquí tenemos Esta unidad Con la carga enloquecida Que bueno Aumenta los daños de carga Y las habilidades de ataque Pero claro Te vuelve más vulnerable En lo defensivo O sea esto es justo La misma habilidad Que tienen los Lanceros orientales Lo curioso Es que esta unidad Para proteger flancos Va a estar muy 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 bien Porque claro Si tú sumas El avance rápido De los nubios A la carga enloquecida Estos en cero coma Ya han llegado A donde tú querías Que estuvieran Para dar un poco Más de apoyo O sea digamos que El enemigo te flanquea Con caballería Pues si tienes esta unidad En reserva Rápidamente va a llegar A ese sitio Y encima les va a hacer Mucho daño Porque viene con carga Enloquecida Vamos a hacer una prueba Luego Metiendo las dos Cosas a la vez A ver que tal O sea porque Es que debe ser muy bestia Meter avance rápido Y carga enloquecida A la vez Tengo ganas de probarlo Venga vamos ya Que tampoco va a durar Demasiado la batalla Vamos a por ellos Desde luego también Si los juegos me gustaban antes Ahora que tienen incluso Un pelín más de variedad Que es el único punto débil Que veía la facción La variedad Pues yo creo que me va a gustar Porque digamos que los mala sangre No me Aunque son bastante mejores Que los garroteros de leva No me daban mucha seguridad O sea digamos que aún así Huían bastante fácil Pero luego ya los berserkers Están limitados a cuatro unidades Y los maestros espadachines Pues son demasiado caros Entonces tener una unidad Digamos de calidad media Y metida Viene muy bien para la facción O sea aunque No tengan pinta De ser muy buenos En calidad precio Creo que podrían ser Un componente principal En diversos ejércitos Venga vamos a ello Esta unidad La mandamos a cargar Esta también Esta también Y esta también Fijaos Esta unidad Ya está Yendo a toda hostia Ahora vamos a meterle El sprint a esta Y también La carga enloquecida Ahí está Ahí está Fijaos como corre La madre de Dios Usain Bolt Usain Bolt Señoras y señores Un like por esto Que van tofollados Que es que Parece Benihil Venga vamos 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 Veis con esto Para rodeos Esta unidad va a venir Excelentemente bien Venga Ahí está Ahí está Ahí está Fijaos Para cosas como esta Lo veo muy bien Excelente Excelente Vamos a ver A estos egipcios Que tal pelea Les voy a dar al látigo De momento no han perdido Ningún hombre Es la única unidad De todo el ejército Incluyendo a los peltastas reales Que supuestamente son más fuertes Y no han perdido Ningún El soldado Bueno ahora si empiezan a perder un poco Pero ya os digo Están saliendo muy bien Esto es el culto de Sobek Madre mía Como revientan Ya os digo Son una especie de Berserkers egipcios Y al final El flanqueo este Ha estado muy bien Lo que pasa es que Nos estamos enfrentando A guerreros Bastante Bueno Digamos que se pueden defender Un poco ellos solos Y bueno No dejan de ser estos lanceros O sea Sobre todo estos Hay que utilizarlos Contra caballería Y ataques por el flanco Como este O sea Ha quedado muy bien Ha salido muy bien eso Vamos ya a comparar Sin embargo Los peltastas reales Con estos fieles de Sobek Vamos a ver Hostia Los fieles de Sobek Tienen mejor Defensa cuerpo a cuerpo O sea Ya os digo Me reafirmo En lo que dije De que son Los berserkers egipcios Madre mía Que guapo Que guapo Que guapo Así así Venga Vamos a atacar por este lado Vamos fieles de Sobek A por ellos Que por cierto No Ni siquiera he mirado A ver Que había pasado Con el lanzamiento Vale Pues aquí lo hemos tenido Un poco más jodido Porque han perdido Los lanceros nubios Pero luego Fijaos Como han aguantado Los guerreros Leopardo mercenarios Al final Con ese Flanqueo Casi retaguardia Ha estado muy bien Y joder Ahí hemos tenido Vamos a finalizar la batalla Finalizamos la batalla Eso es Y vemos los resultados O sea Los Ostria Madre mía Los fieles de Sobek Se han hecho 73 bajas Más que ninguna De las otras unidades Si descotamos A los peltazas reales Los peltazas reales Aún así Han hecho muy buen trabajo Una carga bestial Aunque también es cierto Que tengamos en cuenta Los peltazas reales Se han enfrentado A lanceros Ir a unidades de combate Cuerpo a cuerpo Pero aún así Aparte del tema de bajas Los fieles de Sobek Han sido los que Menos bajas Han sufrido en toda la batalla O sea Que han estado muy bien Desde luego Son berserkers egipcios Ahora por si acaso Voy a comprobar Si existe un máximo De unidades que se puede pillar Pues no existe Pues no existe máximo Madre mía O sea No existe máximo De unidades que podemos pillar De estos fieles de Sobek Eso sí Evidentemente Tenemos claro Que No es Lo mismo Un berserker Que Aquí un fiel de Sobek O sea Seguro que Los berserkers Son mejores Y destrozan incluso más Pero desde luego Estos te salen 300 puntos más baratos Y te puedes hacer un ejército entero Ahora claro Tú verás Si lo que quieres son números O calidad Y siempre Es bueno Un término medio Y reservar Lo que es la calidad Para flanquear Mientras los números Te aguantan la línea Entonces nada Hay una Grandiosa unidad Los fieles de Sobek Junto a estos guerreros Leopardo mercenarios Que son muy curiosos Y luego ya Los que vienen siendo Los guerreros lobo Que son el paso intermedio Entre el berserker Y el mal a sangre Entonces para hacerte un ejército Que aguante un poco más Que haciéndolo con mala sangre Te va a venir bastante bien Así que Hasta aquí el análisis De este parche 10 Que trae 3 unidades nuevas Espero que os haya gustado Metedle un like Si ha sido así Y simplemente nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!